Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos tendrás la mejor suerte posible en Minecraft, así que vamos a probar nuestra suerte en esta pirámide. Directamente quitamos esto y veamos. Ok, muy bien, aspecto de fuego, reparación y fortuna, además de notch, diamantes y esmeraldas, así que ve, suscríbete y deja tu like. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un top 3 de las mejores semillas para Minecraft 1.16.5. Antes de comenzar con el video, los invito a que comenten cuál es su semilla favorita para poder añadirla a un top futuro. Además de eso, los invito a que dejen un buen like y a que compartan este video con todos sus amigos, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido. Y pues, vamos a comenzar. Si quieres apoyar al canal de manera económica, lo único que tienes que hacer es darle click al enlace, ya sea de la descripción o del comentario fijado y darle click a enviar. Este es un pequeño enlace de Paypal para que ustedes puedan hacer sus donaciones al canal. Pueden donar desde un centavo hasta, no sé, un millón de centavos o un millón de dólares. Así que eso me ayudaría muchísimo, todo esto será ocupado para una mejor PC y también para un mejor micrófono. Así que espero que puedan apoyar y si no pueden apoyar de manera económica, pueden hacerlo compartiendo alguno de mis videos. Les agradeceré muchísimo. Así que ya saben, link en los comentarios y también en el comentario fijo. En el puesto número 3 nos encontraremos con esta gran semilla que tiene estructuras súper interesantes. Hay algo que me parece súper extraño de esta semilla y a continuación lo verán. Es algo que no suele aparecer. Primero que nada, la estructura es difícil de encontrar. Es una estructura que no es muy común. Además de ello, que se encuentre donde se encuentra es algo aún más complicado. Ahorita lo veremos. Como verán, estamos en un bonito bosquecito. Apareceremos justo por aquí. Y además de ello, vamos a ponernos ahorita una poción de visión nocturna. Como verán, todo esto de aquí es bosquecito, tenemos un poquito de montaña, tenemos una pradera y además lo interesante está allá adelante. Pero antes de ello, si nos ponemos una poción de visión nocturna y bajamos justo por aquí, tendremos tres minas abandonadas. Una, dos y la tercera está justo adelante, vean. Por aquí tendremos... Estos son conductos de la mina, son súper interesantes, sobre todo porque podemos llegar a encontrar cofrecitos. A ver, tenemos de este lado un spawner de arañas. De este lado tenemos más zonas de la mina. De este lado tenemos la otra mina. Por aquí tenemos... A ver, a ver, a ver. A ver si logramos encontrar un cofrecito. Regularmente los cofres de las minas suelen estar bastante OP. Eso me gusta muchísimo y como verán, de este lado tenemos la otra mina. Tenemos incluso uno a la derecha, así que podremos explorar estas minas y obtener cofrecitos. Como verán, de este lado tenemos el primer cofrecito. Así que me voy a cambiar el modo de juego y directamente tendremos una manzana de oro, tendremos un poco de carbón, lápiz lazuli, vías, vías activadoras y también un poquito de antorchitas. Bien, vamos a subir por aquí para ver si encontramos también otra cosilla interesante en estas minas. Como verán, de este lado tenemos oro, por aquí tenemos creepers, tenemos de este lado pues otro generador de arañas de cueva. De este lado tenemos un spawner. Creo que es de esqueletos, pero bueno, vamos a llegar. Y al lado tenemos otro spawner de arañas de cueva, así que podremos hacer bastantes granjitas. Y vamos a tomar primero por aquí los cofres. Tenemos trigo, tenemos también carne podrida, tenemos también pólvora, tenemos una cubeta, una etiqueta. Bien, y de este lado, muy bien. Otra manzana de oro, agilidad acuática 2, además de discos, varios discos. Vamos a poner esto por aquí. Semillas de sandía que plantan calabazas y vamos a poner todo esto acá. Ok, está muy bien, es muy buen loot para empezar. Y ahora vamos a lo interesante de la semilla y lo que más me gusta de la semilla. Justo aquí adelante por el Dark Forest tendremos una mansión. Es una mansión que a mí me gusta muchísimo. La pueden tomar como una base, bueno, base provisional. Pero bueno, primero tenemos que matar a todos los malos que están adentro. Pero bueno, después de hacer eso, podemos tomar eso como una casita. Y tendremos varios cofres. De este lado tendremos el primero que está en la sala de peleas. Tendremos, vean, tenemos dos discos repetidos. Entonces no está cool. Pero bueno, tendremos de este lado, bien, semillas de betabel que plantan sandías. Tendremos huesos, tendremos pólvora, tendremos redstone, todo eso lo pongo por aquí. Y vamos a cambiar la perspectiva porque tendremos otros cofrecitos justo dentro de la mansión. Como verán, de este lado están los malos. Y a ver, estos pasillos me encantan. La verdad es que la mansión es una estructura que a mí me gusta muchísimo. Es muy bonita. Y además de ello, arriba tendremos dos pequeñas estructuras de gatitos. Bueno, más bien, como pequeñas esculturas. De este lado tenemos, muy bien, una asada de diamante. Además de una pechera de cota de malla, eso está súper. Ahí tenemos una araña. De este lado tenemos las escaleras falsas. En donde tendremos un cofrecito. Venimos por aquí, tenemos una manzana de oro. Tenemos pólvora, pólvora. Pólvora, tenemos redstone, tenemos hilo, etc. Vamos a salir de aquí. Tenemos ahí arbolitos. De este lado teníamos lana. Y lo más importante, vean. Justo aquí en medio tendremos un monumento del mar. Que está en un río. Bueno, esto es como un lago. Se me hace súper extraño porque de por sí encontrar el monumento del mar es complicado. Encontrarlo en este tipo de lugares es aún más difícil. Se me hace súper interesante y va a ser más sencillo vaciarlo. Además, como verán, de este lado tendremos un cofrecito. Un cofre del tesoro con lo siguiente. Tendremos oro. Tendremos también lo que es hierro. Tendremos unas cuantas esmeraldas. Tendremos TNT. Tendremos cristales. Tendremos también un corazón del mar. Tendremos pescaditos. Los voy a poner todos por acá. Y tendremos una espada de hierro. Entonces, por esta semilla es todo. Este es el puesto número 3. En el puesto número 2 nos encontraremos con una semilla la cual me encanta. Aquí tenemos una ovejita que nos está observando. Y como verán, justo enfrente tendremos un templo de la jungla. La estructura más olvidada de Minecraft. Hashtag templo de la jungla. Pobrecito templo. Como verán, tendremos algunos cofrecitos. De este lado tenemos el cofre secreto con un poquito de oro. Tendremos también bambú. También tenemos lo que es una silla de montar. Que viene bien para poder conseguir un caballito y poder cabalgar por el mundo. Tendremos también hierro. Dos diamantes. También tendremos de este lado una esmeralda. Y unos cuantos huesitos. Muy muy bien para iniciar. Me voy a quitar. Hay que tener cuidado con esas flechas. Aunque estoy en creativo. Realmente no es como que me hagan daño. Pero bueno. Vamos a ir a otro templo de la jungla. El cual está en esta dirección. Simplemente tenemos que seguir todo derecho. Como verán, de este lado tenemos la vita. Para aquellos que hagan speedrun. Les viene muy muy bien. Y aquí adelante deberíamos de tener un segundo templo de la jungla. Me gusta mucho esto de tener bambú. Aunque como verán, pues de este lado tenemos más bambú. Entonces realmente no es tan importante. Vamos a entrar directamente a la estructura más olvidada del juego. Esperemos que algún día se pueda remodelar. Quedaría súper bien. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? A ver. Ah, oh, me... Entré mal, entré mal. Ok, tenemos bambú, tenemos carne podrida y tenemos huesitos. Todo lo pongo por aquí y vamos directamente a por el cofre secreto. A ver, eh... Bien, no me sé la clave, pero bueno. Tenemos hierro, tenemos también oro y tenemos de este lado más bambú. Perfecto, tenemos 14 de bambú. Ahora, lo que voy a hacer es directamente matarme. Así que F en el chat por Neo para poder regresar al punto de spawn. Como verán, toda esta zona es jungla. Es súper, súper bonito. Entonces, su F en el chat por favor. A ver, eh... Kill. GG. Además de estos dos templos de la jungla, tendremos otra cosa súper interesante en la semilla, la cual está justo a la derecha. Vean, primer templo, segundo templo allá delantito. Y de este lado tendremos una aldea de la pradera. Este tipo de aldeas a mí me encantan. Me parece que son las mejores del juego. Tal vez también es por la nostalgia, porque pues fueron las primeras aldeas que aparecieron en el juego. Pero bueno, aquí tendremos un aldeano sin trabajo. Por alguna extraña razón, en esta aldea hay muchos aldeanos flojos. O sea, no tienen trabajo, no entiendo, no les gusta trabajar. A mí tampoco, pero bueno. En esa parte sí los entiendo, no me gusta trabajar. Tendremos de este lado libros, tendremos también pancito, papas, tendremos manzanitas. Y de este lado un diente de león. Perfecto. Pues es una muy buena semilla. A ver, les... No quería tradear. Ok, gracias por nada aldeano. Este es el puesto número 2. ¿Quieres ganarte un saludo en el próximo video? Lo único que tienes que hacer es compartir alguno de mis videos. Ya sea por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por donde tú quieras. Y tomarle una captura de pantalla. Después de eso me la tienes que mandar ya sea por Facebook o por Twitter. Y con eso tendrás un saludo en el siguiente video. Y en el puesto número 1 nos encontramos con una semilla que también me encanta y me parece simplemente buenísima. Estamos justo en la jungla. Esto me gusta muchísimo y además enfrente tendremos una mansión. Además de un bioma de Dark Forest. Esta semilla se me hace súper interesante. Como verán, el día de hoy les traje dos mansiones súper súper épicas. De este lado tendremos bastantes librerías. Vean, tenemos por aquí... Ok, de este lado tenemos la sala secreta donde encontraremos dos cofres. Tenemos pancito, una asada de diamante. Tendremos también lo que es carboncito, también una etiqueta, semillas de betabel que plantan sandías. Las pongo por aquí y carbón. Vamos a ver el siguiente cofre por acá. A ver, tenemos oro, tenemos una manzana de oro, tenemos también una cubeta, pancito, etc. Vamos a bajar, a ver. Ese cuarto está vacío, no. Ok, de este lado tenemos librerías. Lo que me gusta de las mansiones es que puedes venir a robar librerías. Que no sé por qué a mí muchas veces me da bastante flojera craftearlas. Pero bueno, puedes venir aquí y perchetarte. Y vean, tenemos una pechera de diamante. ¡Qué buena! Esto es muy muy bueno para el survival porque podemos iniciar con una muy buena protección. Además de ello, aquí pues tenemos el cuadrilátero para pelear. Y vamos a ver si encontramos más cofrecitos. A ver. Por aquí está vacío. Aquí tenemos un cuarto vacío. Y... Esto está súper raro. Ok, ahorita lo vemos, vean. De este lado tenemos más zonas, pues, sin cofres. Y vean, ¿qué onda con esta agua? No lo puedo creer, Minecraft. ¡Qué bug! Bueno, de este lado teníamos agua bugueada. Pero debemos de encontrar otro cofrecito. Creo que está por aquí atrás. Vean, por aquí tenemos varias salas repetidas. Estas me gustan mucho. Las esculturas de los malos. Mientras sostienen como una especie de cetro. Y de este lado tenemos otro cofrecito. Vean, a ver. Tendremos... Ok. Una correa, una pechera de cota de malla, un pancito, etiquetas, etc. Todo lo voy a poner por aquí. Y vamos directamente a acomodar todo esto. Me gusta muchísimo porque iniciar frente a una mansión con un muy buen loot es complicado. Además de que, pues, como ya sabrán, las mansiones son difíciles de encontrar. Entonces, tener una semilla en donde inicias junto a una mansión y que tiene buen loot es aún más complicado. Además de ello, aquí adelante tendremos una aldea para poder comerciar con los aldeanos o robarles sus casitas, camitas, etc. Está muy, muy bien. Me gusta mucho. Es una aldea que prácticamente es de la pradera pero está en medio del Dark Forest. O sea, queda muy bien. O sea, queda como que medio encerrada. Como verán, una parte sí está en la zona de la pradera. Está como que mezclada. Y pues, es bastante bonita. Vamos a tomar el cofre de este lado. A ver. Listo. Pancito. Tenemos manzanas. Tenemos papas. Papatas. Tenemos papas. Así que está muy bien. Esto por acá. Esto por aquí. Listo. Perfecto. Además, ¿esto qué? Se ve muy bien. Si hubiera ahí una vaquita encerrada o un cerdito quedaría aún mejor. Como les digo, esta semilla es muy, muy buena para poder iniciar un survival. A mí me gusta muchísimo. Y recuerden, si ustedes tienen una semilla OP o que les gustaría ver en el canal, dejen su comentario en la caja de comentarios. Nos veremos en un próximo video. Así que no olviden comentar semilla en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!